La situación actual en el país es una situación crítica, ha sido de un impacto muy grande. En muchos años no habíamos tenido algo como este fenómeno natural, que impactó la isla con categoría 5 y se mantuvo con categoría 4 todo el tiempo. Esta respuesta permitirá fortalecer las relaciones y además la articulación entre diferentes sectores, organizaciones basadas en la fe, iglesias a nivel global, a nivel local y sobre todo también otras organizaciones que en lo local trabajan la respuesta emergente. Cualquier cosita que sea, es un tesoro. Con tanto amor, ustedes en lo local. Con tanto amor, ustedes en lo local. Gracias por ver el video.